Buenos días, tardes o noches, o cuando tú estés viendo este vídeo, guapos y guapas, sean bienvenidos a este Pues, la verdad, por complacimiento de muchos de ustedes que me lo habían pedido bastante El día de hoy les traigo, ya pueden estar leyendo el título, un videazo Así que, pues nada chicos, no me enruido más y comenzamos con el vídeo Les traigo un tutorial bastante épico Muchos les gusta usar pelo, yo en este caso traigo pelo, pero traigo esta máscara Muchos la han de conocer, muchos no Traigo esta máscara, miren, o sea, madre mía, subió de precio gente En cambio, yo les digo, ey, ya vale esto, ya vale el otro Ahora subió, ya casi vale un millón de Robux, lo que traigo yo puesto ahorita en mi avatar La verdad, es una tremenda locura Ya saben, si quieren saber cómo conseguir Robux y poder tener ítems y cosas caras aquí de Roblox Pues, miren los vídeos que he subido anteriormente O suscríbanse al canal que se viene un vídeo bastante épico En el cual les enseñaré cómo meter cosas o vender cosas aquí en el mercado de Roblox Ya no se llama catálogo, ahora se llama mercado Les enseñaré cómo ustedes pueden vender cosas aquí Porque se puede, miren, por ejemplo, Sanari Que es una chica, a ver Sanari está vendiendo cosas, o sea, no es Roblox No es nadie del otro mundo Es alguien como tú, como yo, que se están poniendo a vender cosas aquí Suscríbete al canal ahorita mismo si quieres saber cómo hacer esto Les traigo un tutorial de todos los pasos a seguir para que ustedes lo hagan Y puedan ganar miles y miles de Robux Y pues no me enrollo más, chicos Y comenzamos con este tutorial Para esto, chicos, primero y antes que nada Pues ocupan tener solamente una cuenta de Roblox Ya que las cosas que el día de hoy vamos a conseguir son gratis Pero les recomiendo de que ya teniendo su cuenta de Roblox Únanse a mi grupo, gente Se llama Android Facito Followers A todos los que estén dándole like al vídeo Vamos a poner una meta Vamos a poner una meta en este vídeo O sea, tú solamente tienes que estar viendo este vídeo Y les voy a poner un reto Y si ganan este reto Si llegas, si puedes completarlo Vas a ganar muchos Robux Van a estar viendo este vídeo tal que así Y si logramos, gente Si logramos tener, o sea Cada persona que esté viendo el vídeo Tiene que dejar su like Si llegamos a tener la misma cantidad de likes y de visitas Voy a regalar todos los Robux que tengo en mi cuenta Ahorita tengo 40 mil No importa, les recargo más Robux Yo quiero tener 100 mil O sea, en estos días voy a comprar 100 mil Robux Pero si los llego a tener Y ustedes llegan a esta meta Voy a estar regalando 100 mil Robux Entre las personas que participen el día de hoy en este vídeo Solamente tienes que dejar tu like Vamos a tratar de llegar a las mismas visitas Y a los mismos likes Eso solamente un youtuber de China lo logró Así que, pues nada De paso, ya saben Suscríbanse al canal Para que no se pierden los tutoriales Y activen las notificaciones Y para saber que estuviste participando en esta dinámica Vete a los comentarios Y pon, no sé, buen vídeo El comentario que tú quieras El signo de más Y tu nombre de Roblox Ahí agregas tu nombre de Roblox a tu mensaje Por ejemplo, yo ya sé que Este es el nombre de Roblox de esta persona Y pues yo me diré comentario por comentario Vamos a dividir cuántos comentarios hay Entre las personas que participaron y todo Para ver cuántos Robux nos toca Y pues si son 100.000 Robux Pues imagínense La verdad Participen chicos Vamos a hacer dinámicas así locas La verdad como les digo Solamente un youtuber de China lo pudo lograr Así que miren Hay personas que no están dentro de mi grupo Es importante chicos Que estén dentro de mi grupo De igual manera Para yo poderles mandar En este caso Esta persona que participó en el evento anterior Ahí le mandamos 100 de Robux Obviamente en el evento anterior No lo logramos No lo logramos gente No lo logramos Como les digo No están ganando los de China Así que vamos a ver Si nos puede Si podemos hacerlo nosotros Vamos 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 A ver Vamos a mandarle este también Felicidades Y pues ahí mire comentario por comentario Obviamente En este en este video Tienen que participar todos Vamos 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 Y pues no me enrollo más Si comenzamos con el tutorial Bueno Pues chicos En la descripción Como ya saben De este video Les voy a dejar un link Un link ahí Y también en los comentarios Se los voy a dejar fijado En donde pues Los vamos a dar directamente A esta parte Aquí al sitio web Igual Y pues los voy a mandar aquí chicos A este foro de gamers En donde habla de muchos temas Muchas cosas Que están pasando por el mundo Y aquí pues Aquí te enseña Cómo conseguir Robux En Roblox La verdad es una tremenda locura Miren la cantidad de visitas Que ya tiene este artículo Y si ustedes entran chicos Pues aquí te enseña Cómo es de que pueden conseguir cosas En Roblox Pelos Que tal vez valen Robux Completamente gratis Que pelos Que Roblox Los ha puesto Que valgan Robux Y después dice Bueno lo voy a poner gratis Se los ponen gratis Y después se los ponen Otra vez que valgan Robux Ya nos ha pasado Con varios artículos Aquí ustedes se han dado cuenta Así que pues aquí van a tener todo O sea aquí pueden leer Todo lo que ustedes quieran De igual manera Como les digo Si ustedes entran al artículo Y comentan de que vienen De mi parte ahí Pues ya saben que este es Patrocinador del canal Y pues vamos a hacer una dinámica Ahí entre todos los que comenten allá Y les vamos a regalar ahí unos Robux Pero bueno chicos Ya que estén aquí Aquí tiene estas secciones Por ejemplo Camisetas Patalones Paquetes Ustedes escogen lo que ustedes quieran Yo en este caso voy a conseguir accesorios Le dan ahí en accesorios chicos Y les van a aparecer Todos los accesorios gratis Aquí simplemente Si ustedes le ponen aquí En cabezas Aquí en cabezas Pelo Aquí te van a salir Todos los pelos gratis Y aprovechando chicos Les quería comentar De que han salido Un montón de pelos aquí O sea Hay un montón de pelos Miren todos los pelos gratis Y hay pelos nuevos Gente Como no sé si ya muchos sepan Pero se han metido pelos nuevos Que los han puesto en Robux Y ahora están gratis chicos O pelos muy viejos Que ya los pusieron primero por Robux Ya después los ponen gratis Y meten pelos nuevos Y así chicos La verdad como ya saben Ahora el catálogo de Roblox Ya no se llama catálogo Sino se llama mercado Y pues ahora se ha vuelto Una tremenda locura con los pelos Por ejemplo este pelo Que es completamente nuevo Que anteriormente Pues mucha gente lo quería Este ahora está gratis chicos Es el pelo surfista Y pues como pueden ver Dice aumenta el movimiento De tu cabeza un 300% O sea La verdad no sé Me imagino que solamente Su descripción Pero Dice De que O sea te ayuda en la movilidad Madre mía Willy Y todo esto chicos Ustedes simplemente Pues ah me gusta este pelo Bueno me gusta este pelo Te metes Y ya lo canjeas En este caso ya lo tengo Pero puedes ver De que hay pelos Que pues puede Puede que tú no los tengas De igual manera Como ya se te queda configurado El Roblox Para que en cualquier cosa Tú le des Y te salgan las cosas gratis Si le doy aquí en cabezas Te salen todas las gratis Si le das aquí en cabezas clásicas Te salen todas las gratis Si le das Así o sea Accesorios Cabeza Te salen todos los gratis Si le das cara Todos los gratis Y así sucesivamente Así que chicos Pues ustedes pueden aprovechar Esto Miren Hay cosas que no hay nada gratis Y hay cosas que si Así que pues ya es cuestión De que ustedes estén probando En cada una de las cosas Que ustedes están buscando Así que Pues nada chicos Que madre mía Willy Muchos que van empezando En Roblox Les sirve mucho esto Y también A los que ya tienen rato En Roblox Pues participan En esta dinámica O igual Miran algún ítem En el video Que no lo tienen Y dicen Voy a ir a canjearlo Voy a ir a canjearlo ya Entonces pues nada chicos Recomendárselas Dejárselas en la descripción Ya saben Y de igual manera Si ustedes se meten aquí Pues tiene bastantes tutoriales Y si te metes aquí Donde dice juegos Roblox Aquí también tiene bastantes tutoriales Que te van a servir bastante Así que Pues nada chicos Ahí se las dejo Nos vemos Hasta la próxima